En el marco de la jornada de protesta de ATE que hace a nivel provincial, en la cual nosotros como sector de trabajo que venimos reclamando hoy a la gestión varias cuestiones que formalmente le hemos hecho presentaciones por el tema de que queremos una mesa técnica para que ahí desarrollar el tema del pase a planta de todos los compañeros temporarios, los docentes provisionales, queremos también el aumento de la bonificación y hasta el día de hoy no hemos encontrado esa respuesta de poder sentarnos a hablar con este gobierno y motivo que hoy en la jornada de protesta provincial de ATE decidimos en la ciudad de La Plata y nuestro sector a nivel provincial, que acá hay compañeros de Mar del Plata, de Quilme, de Loma, de Verónica Punta Indio, de todo lo que es la provincia, a una radio abierta para manifestar todo lo que hasta ahora el gobierno nos está, digamos, no dando espacio para poder charlar y llevar a una cuerda en cuanto al tema que ellos lo saben. Quedan los funcionarios. ¿Tiene que ver con la situación que se viene denunciando en este último tiempo por parte de los trabajadores de algunos sectores, de algunos institutos de menores también, que están pidiendo más seguridad, mejores condiciones de trabajo? Eso es uno de los puntos importantes que entendemos que hasta el día de hoy el gobierno no lo ha dado. Uno de los temas que nosotros vemos es el servicio zonal de Quilme, en la cual en el día de hoy no está funcionando como debería ser, no saben los compañeros en realidad qué tareas tienen que llevar adelante porque tampoco le están indicando eso. Hay traslados compulsivos en la provincia de algunos compañeros, en la cual no nos sentamos a ver si en realidad ante la necesidad que tiene la jurisdicción, también si el compañero puede dar una mano y ser parte de esa construcción que ellos quieren llevar adelante en cuanto al traslado. Por eso, esos son unos tantos puntos. También acá en la zona de la plata vienen sucediendo hechos graves, para nosotros muy graves, que ya lo estamos planteando en más de una oportunidad a los funcionarios, porque hasta el día de hoy esos compañeros, al abordar la temática del problema, no tienen la herramienta, no tienen elementos y bueno, muchas veces suceden situaciones como lo que ha pasado en el hogar Arrullo en esta última etapa. ¿Se terminó con una agresión física a un auxiliar? Que en este momento hay una compañera con lesiones ante una situación que sucedió, porque bueno, lo que yo dije al principio, a no tener el compañero una mirada, decir en cuanto a los casos, cómo llevar adelante, abordar para que esa situación no se dé, no encontramos con esto. Entonces, por eso denunciamos esta situación. También denunciamos que nos encontramos hoy, como trabajadores del Estado Provincial, las persianas bajas, encontramos el portón cerrado, con guardia policial, la verdad que es mucha la guardia policial que hay, no hace falta, porque nosotros venimos acá a hacer, a manifestar, y más que nada pacíficamente, a decirle al funcionario que necesitamos una mesa de diálogo y no encontrarnos con lo que encontramos hoy en la puerta, policía, cerrado la persiana, y nosotros queríamos hacer un acto, y después bueno, expresar lo que expresamos siempre, cuando no hay respuesta de los funcionarios. Bueno, esta es la respuesta de ellos en cuanto a esta situación, en ponernos policía en la puerta, cerrar las persianas, y bueno, ante eso nosotros repudiamos, y me parece que no es el camino para nosotros seguir trabajando, o charlando y dialogando con el gobierno.